Una conferencia sobre su vida y su obra el viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde es una de las actividades en las que participa el Premio Nacional de Poesía del 2005 José Corredor Mateos, socio de honor del Ateneo de Alcázar, una institución que considera necesaria en el tejido social. Lo importante es un tejido, cuando a veces vemos otras sociedades y otros países, vemos que se sostienen por esa acción de que hay muchas asociaciones y crean un tejido amplio. Entonces yo creo que la mancha está creciendo en este sentido y Ateneos como este son muy importantes. El Ateneo presentaba con Corredor Mateos su programa de actividades literarias y científicas de lo que queda del mes de mayo. La más importante y quizá la más esperada por los socios de la institución cultural es un viaje, las 24 horas de poesía itinerante que enlazarán Alcázar de San Juan con Santiago de Compostela, con paradas en Madrid, Ávila, Valladolid, León y Lugo, entre otras escalas. En este devenir y durante 24 horas no paramos ni un instante de hacer el ejercicio de la lectura poética y nos sirve de intercambio con otros lectores, autores y simpatizantes con nuestra causa a lo largo de todo el recorrido. En la presentación del programa del Ateneo ante los medios de comunicación, Corredor Mateos habló sobre la importancia de las asociaciones en las sociedades en las que es importante el papel de la administración, pero también de la sociedad de base. Sobre ese fenómeno ponía este ejemplo. La Unión Soviética pasó 70 años con una política rígida e injusta, por supuesto, y resulta que cuando es quitado aquella tapadera está la Santa Rusa de siempre. Es decir, que todo aquello que se hacía desde arriba no sirvió para nada. No sirvió para nada porque no tenía un apoyo desde abajo. Y resulta que cuando quitas aquello estaba debajo la Santa Rusa de siempre. O sea que si no vas cambiando las sociedades de abajo, pues la sociedad no cambia. También habló Corredor de la importancia de la comunicación y de las sociedades abiertas, como el caso de Alcázar de San Juan. Pero de todas maneras, lo importante es que desde que se puso el ferrocarril, la apertura de Alcázar, la relación con Madrid, fue algo muy importante. Porque si vemos otros núcleos también muy grandes de población de La Mancha, vemos que hay algunas ciudades que son muy cerradas, que son muy cerradas, que viven su vida, que a veces es interesante, pero que no están en relación con el exterior como lo ha sido Alcázar. En cuanto a las actividades del Ateneo, para las próximas fechas, el día 24, en el ciclo del autor y su obra, Miguel Romero Saiz presenta su libro Doña Blanca, una reina sin corona bajo el carlismo. Por otra parte, continúan los cursos o talleres habituales, como el de cine que coordina Álvaro Tejero, las lecciones de filosofía de Andrés Nevot y las de pintura y cosmetología, que imparten Rosa Castro y Virginia Sánchez, respectivamente.